En el inicio de nuestro programa adelantábamos que contaremos con un reportaje junto a un colega y amigo, locutor de un conocido programa radial que compartimos estudios allá por el año 93, más precisamente en Córdoba capital. Le damos la bienvenida a Adrián Gómez, conductor de Cansados de Hacerlo Bien, entre tantos éxitos que él ha producido. Adrián, bienvenido al Iglesia de Cotas Noches y ¿podés contarnos un poco tus inicios en la radio? Dígida y Julián. Hola Julián, ¿cómo te va? Bueno, antes que nada muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por recordarme mis comienzos con ese programa que fueron los comienzos y gran parte de mi carrera porque Cansados de Hacerlo Bien duró más de 20 años. Fue un programa que tuvo creo que 23 años lo hicimos. Sí, sí, sí. La verdad que un honor, un orgullo poder encontrarme con amigos y oyentes de esa época. Y bueno, contar los inicios en la radio fue prácticamente muy poquito tiempo antes de que nos conociéramos nosotros. Yo cuando empecé a ser cansado de hacerlo bien, recién tenía tres años de radio, creo cuatro, menos, no sé, tres años. Y bueno, mis comienzos fueron en una FM super trucha, casi por casualidad, porque un día fui a visitar a un conductor de un programa y el tipo medio que no me trató muy bien, no me dio mucha bola y era porque había faltado su co-equiper, que era quien escribía los libretos en ese entonces. Y el tipo en un momento sale y me dice, mira, disculpa, me dice, estoy en mal humor porque me falló mi compañero de la radio. Entonces, bueno, yo había llevado en esa época, escribía cosas, escribía cosas humorísticas. Había llevado unas cosas escritas y le digo, mira, si te sirve esto, usalo. Y le encantó lo que había llevado y me dice, ¿te animás a leerlo? Y bueno, nunca más me despegué de un micrófono desde esa noche, fue algo mágico. Antes te decíamos que nos conocíamos con Adrián del año 93, cuando se llevaba adelante en FM a Galena, 94.7 MHz, cansados de hacerlo bien. Bien, contanos, Adrián, cómo arrancó este programa, que fue un boom. Y hasta tengo entendido que hasta la televisión hizo su paso, ¿verdad? Dilla y Julián. Sí, sí, cansados de hacerlo bien. Fue un exitazo, como te decía, lo hicimos durante más de 20 años. Fue un programa que arrancó en ese año, en el 92, fines del 92 arrancó. En el 93 se consolidó. Empezó, yo hacía un programa de lunes a viernes, en el año 91, 92, que se llamaba Serenata, la luz de la burla. Y después por estas cosas de la programación, la radio decidió poner otra cosa. Y al tiempo me ofrecen a hacer el fin de semana, a hacer los días sábados. Y ahí nació, cansados de hacerlo bien, como una propuesta de sábado para audiencia que en ese entonces tenía más o menos la edad que tenía yo. En ese momento yo tenía 24 años de haber tenido. Y nos escuchaban mucho, especialmente los chicos desde el secundario hasta los universitarios, mucha gente joven. Y realmente el programa fue un boom. Hay gente, muchísima gente al día de hoy que me dice, Loco, ustedes son mi adolescencia. Programa humorístico, bastante zafado, bastante libre en cuanto a sus contenidos. Y sí, tuvo una versión televisiva, Cansados TV, allá por el año 2008, que también ganamos un premio muy importante acá de Córdoba, que se llama Acorca, como mejor programa de entretenimiento. La verdad que nos ha dado enormes satisfacciones. Recuerdo que en aquel entonces estaban por cumplir sus 25 programas y se pensaba tirar la casa por la ventana. Más precisamente, los festejos iban a hacerse en el Parque de Salarmiento. Decinos cómo fue ese evento y recordarnos también, y apelando un poco a tu memoria, quiénes formaban parte de Cansados de Hacerlo Bien y qué rol ocupaba cada uno. Dilla y Julián. Me hiciste acordar eso, los 25 programas de Cansados. Vos sabés que en ese momento, cuando nosotros pensábamos hacer un gran festejo, estábamos arrancando, estábamos arrancando, era el primer año del programa, habíamos hecho medio año, 25 semanas. Y no, nos fue como el culo. Sí, hicimos, no sé por qué nos pintó hacer, vamos a hacer algo grande en el Parque de Salarmiento. Finalmente lo hicimos en otro lugar, en el Parque San Martín. Y no, no, terminó siendo un asado, porque no fue mucha gente, no fue un evento enorme. Y después del tiempo nos dio revancha, porque después hicimos montones de funciones en el Teatro Real, que es el teatro, uno de los teatros más importantes de Córdoba, a sala llena, con 700 personas, localidades agotadas. Pero en ese momento, ese evento particularmente, no nos fue bien. Hoy día, nos gustaría saber si seguís en los medios, y de ser así, ¿qué estás haciendo? Contanos un poco, Adrián. Y bueno, después de tanto tiempo, sí, sigo en los medios. De hecho, he estado trabajando en radio, en televisión, en teatro. Sigo, sigo laburando, tengo un programa de radio propio, se llama Adrián Gómez Máxima Expresión. Estamos de lunes a viernes por Radio Máxima, que es la segunda radio más importante de Cuarteto de acá de Córdoba. Y he estado trabajando hasta hace poquito en Cadena 3, que es la número uno. Y bueno, hace poco tiempo me pasé a Radio Máxima. Estoy muy contento de haber laburado en Cadena 3 durante más de seis años. Una radio que tiene alcance nacional, que nos permitió hacer obras de teatro en Buenos Aires, a sala llena. Pero que bueno, siempre digo que laburar en Cadena 3 es como vivir en la casa de tus viejos. Tenés la comida calentita, tenés la camita, no tenés que gastar nada. Es todo cómodo, pero no podés hacer lo que vos querés. Y bueno, opté por hacer lo que yo quiero y lo que quiero es este programa que estamos haciendo actualmente. Diricia y Julián. La verdad que luego de mucho tiempo, para ser más exactos 27 años, que no nos reencontrábamos sin tener noticias y bueno, por razones del destino seguramente, nuestros caminos se volvieron a cruzar. Eso sí, que es una grata noticia, ya que es bueno volver a encontrarse con una persona quien, cuando llegué a ese medio, tanto vos como los demás integrantes del grupo, me recibieron súper bien y bueno, lo quería acotar. Ahora bien, Adrián, contanos qué proyectos o sueños tenés para vos o quizás algunos ya has concretado, no sé, contanos un poquito. Diricia y Julián. Estamos en vivo. Bueno, la verdad que en materia de sueños, debo decir que se me han cumplido absolutamente todos, porque hay muchas de las cosas que me han pasado que ni las soñaba. Yo cuando nosotros nos conocimos, cuando hacía el programa allá por el año 93, yo lo hacía como una especie de hobby. Estudiaba otra cosa, laburaba de otra cosa y bueno, al programa lo hacía como una diversión, como un cable a tierra. No pensé que iba a ser mi modo de vida tantos años después. Incluso nosotros medio en joda habíamos hecho con un diseñador que teníamos en el equipo, uno de los chicos que estudiaba diseño gráfico, que ahora es uno de los diseñadores más grosos del país. Habíamos hecho como una especie de tarjetita que le regalábamos a los oyentes que iban a la radio y la tarjetita decía, cansados de hacerlo bien, yo estuve acá cuando no los conocía nadie. Y decía, recuerdo para cuando seamos famosos. Pero era en joda, como diciendo, nunca vamos a ser famosos. Y bueno, de repente pasó el tiempo y no te digo que somos famosos, pero sí al tener una trayectoria, una carrera en Córdoba y ser más o menos conocido, reconocido, de repente viene gente y me dice, loco, mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Tengo el papelito que ustedes nos daban que decía, recuerdo para cuando seamos famosos. Entonces, la verdad es que hemos llegado mucho más lejos de lo que yo pensaba. Nunca me imaginé que íbamos a ganar cinco premios Martín Fierro, que íbamos a tener tantas nominaciones, que íbamos a hacer el programa más escuchado en una radio importante. Bueno, la verdad es que se nos han concretado un montón, un montón de sueños. Detrás del tanque, detrás del tanque. Detrás del tanque. Bueno, después tenemos otros apodos, como por ejemplo, sol de noche. Este es para el tipo muy mugriento, ¿no? Sol de noche porque se cambia la camisa solamente cuando se le rompe. Y bueno, y así tenemos otros apodos con explicación, como por ejemplo, bueno, había uno que le decían que se hacía, ¿cómo se llama? Que se lavaba la cara con locro. ¿Cómo se llama? Y porque tenía todo grano en la cara, siempre graso, entonces parecía que se hacía se maquillaba con locro. Maquillaba con locro. Claro, esos lunares con pelas el cuarito de chancho, así que... Claro, esa cosa así redonda le parece panceta. Lo lindo de buscar la panceta ahí. Ay, loco, el... La tripa gorda. Qué asqueroso que somos. Y después, este... Yo tenía una prima que le decían el 48, porque cada vez que salía la agarraban un montón. Este... O vaso de agua. Vaso de agua también. ¿Por qué, Marcelo? Porque no se la niega a nadie. ¿Cómo? No se la niega a nadie. Bueno, y después está embudo del dique San Roque, ese es otro medio largo, como era apodo, embudo nomás, es el agujero más conocido de Córdoba. Está en pilla también. ¿Por qué? Una la mirita y el sobre. Es bueno ese, ¿eh? Es bueno ese. Bueno, y después está otro tipo que le decían yo-yo a Dada. A Dada le dicen yo-yo, porque va y vuelve hasta las manos. Después, este... Brete. Sí, sí, Brete, porque está rayado por los cuernos. Ah, gracias. Lo rompí. ¿Cómo? No, no. Bueno, después, este... A las chicas, que no tienen muchas formas, le dicen campeona de natación. Es viejísimo, ¿eh? Nada de espalda, nada de pecho. Auto fantástico para los muchachos como... Como usted. Como Omar, este... Auto fantástico porque dice que es negro, hablo boludo de eso y no pincha nunca. Es bueno. Bueno, después, este... Bueno, vaso de agua ya está. ¿Ese es? Bocina. Bocina porque lo tocan en los autos. Ajá. ¿Y este? Caramelo media obra. ¿Por qué? Ah, porque son chicas que parecen muy dulces pero son asquerosas. Ah, correcto. Esa es una porcarga. Sí, sí. Encima dura, medio. Bueno, y después, este... Valde plástico. ¿Eh? A Mario Iñazú le dicen valde plástico. Por más que lo cuiden, se raja. Sí, jodido eso. Y bueno, y así tenemos un montón de apodos, de explicación. A usted, disco viejo. Disco viejo, ¿por qué? Negro y rayado. Ah, gracias, estoy bien. Bueno, y ahora vamos a explicar el apodo que dijo un chico al principio del programa que dijo, este, nido de pájaro. Ajá. ¿Eh? ¿Lo explico o no lo explico? Sí. Dígalo, dígalo. Y bueno, usted sabe que el nido de pájaro si no fuera por las pájitas, los huevitos, los pájaros, sí caen, ¿eh? Estuvo, más o menos. Estuvo sutil. Estuvo sutil. Una explicación para... Nosotros teníamos una profesora que se llamaba María Esther Mercadal. Es que era reenguita. Dígalo, güey. Era reenguita, profesora de literatura, la famosa reenguita. Bueno, esa profesora le decían, pata con hipo, obviamente, engaña baldosa, le decían, bueno, viejo hija. Y después tenemos un chico de allá del barrio que tiene un ticna nervioso que tuerce la boca hacia abajo, así. Usted que está escuchando radio me ve el gesto que hago, tuerce la boca hacia el costado, así, y dobla el cuello para abajo, así, ¿no? Entonces, hace así, y le dicen, después te cuento. después te cuento. Yo pensé que le decían siete de oro. Siete de oro, bueno, también, esa es la señal del truco. Cuente, Mario, cuente. Un amigo de mi viejo le dice, cuento cortito. Ah, pero cuento por qué, prima. tiene la mano únicamente el dedo meñique y el pulgar. El dedo meñique y el pulgar, pero se cortó los otros tres y era cartiltero. Claro, se cortó los otros tres. ¿Y por qué le dicen cuento cortito? Porque este compra un huevito y el otro se lo come. Bueno, viejo, este programa no va para más. Si no hay llamados al aire, se está terminando este programa, ya hemos dicho todos los apodos a ver si queda alguno, Mario. Ambulancia. Ambulancia. Sí, a César le dicen ambulancia. Le ponen el fiembre por abajo y sale uuuh. ¿Qué es? César. César. ¿Qué dicen de vos? Oveja. Oveja. Porque tiene cuatro patas de lana. ¿Mosco ladrillero? Cá, ese mosco ladrillero colorado moroni. B9. No, ese no me gusta. Ese es para Gómez, B9. Ah, después hay uno que le dicen que haré lluvia. Está siempre transpirado, así cuando le agarro la lluvia que le quedan todas las gotitas, así. Bueno, garbancito, chanchito de yeso, porque hay que romperlo para sacarlo en mango. Pancho Ibañez, hay un amigo que le dicen Pancho Ibañez porque le gusta el deporte y el hombre. Muchísimo. Muchísimo. Y bueno, y así sucesivamente. Y se terminaron. Me tengo que ir a estudiar. Les pido, por favor, que me dejen terminar el programa. Falto el charango. Charango. Charango, mitad animal y mitad madera. Cansados de hacerlo bien. Un programa nacional y popular. Un programa nacional y popular. Bueno, no podemos terminar el programa, tenemos que ir. Cansados de hacerlo bien. El programa que nuestros padres no nos hubieran dejado escuchar. Bueno, hicimos este programa detrás del vidrio el señor Dada en los teléfonos, en el teléfono, el señor Pelado, Calvo, Rodrigo, Rapela, en la producción de este programa puesta en el aire, musicalización, etcétera, 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 etcétera. César Rosas, Mario Iñazú, Marcelo Macana, Walter Blasco, Claudio Villarroel, Adrián Gómez, que le decimos hasta la próxima semana cuando cumpliremos 25 programas nuestras bolas de plata. Lléguense por acá, por la Galena, Montevideo, 557, Ciudad de Córdoba. Nuestro próximo programa, Noche de Perros con Vanessa. Vanessa, que ya, ya, ya tengo edad. Bueno, chau, nos vamos, será hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado con otra emisión de Cansados de Hacerlo Bien. Chau.